Deuda de Pemex. Les voy a dejar la píldora. Es mentira. Manejada, ¿no? De que se endeudo Pemex. Miren, en el 18, 131 mil millones de dólares. En el 24, 101 mil. 30 mil millones de dólares menos. Petróleo hay para... 30, 40 años más. Sin problema. Cuando se logre la autosuficiencia, que estamos a punto de lograr. Yo creo que se puede lograr a finales de este año. Ya no nos va a tocar a nosotros. Porque de todas maneras, vamos. Encontramos, a ver si pones lo de las importaciones de las gasolinas. De cómo, cuánto comprábamos cuando llegamos. Cuánto se producía en México y cuánto compramos. Y ahora, cuánto se produce y cuánto compramos. Y cuál es el propósito de ser autosuficientes. Pero hay que seguir invirtiendo. Sobre esto hablamos con la presidenta electa. Y ella tiene un plan bien claro.